...más detenidos, Gustavo. Sí, están esperando el informe de la segunda extracción forense que se hizo de un dispositivo que pertenece a Germán Quista. Ayer te lo adelantaba Marín Osuna. Ese informe va a estar listo para la semana que viene y se lo van a entregar el juez. Esto significa que hay más de los 603 archivos que encontraron en el primer allanamiento. Está con nosotros Estela Ortiga que nos va a ayudar y nos va a explicarnos de qué se trata esto, cómo es una persona como este señor que comete abuso infantil en sus distintas opciones, de qué se trata, de qué personalidades estamos hablando. Y quiero compartir uno de estos pedazos tan jugosos, tan interesantes que extrajimos de la conversación con Marilín Osuna que estuvo en el allanamiento donde estaba presente Germán Quisca y habló de lo que vivió. Yo me presento, hago toda la introducción como corresponde, como funcionario policial. Y lo primero que él me manifiesta, yo soy diputado, no me pueden allanar. ¿Y qué hiciste Marilín? Estábamos acompañados del juez Farías, el doctor Farías nos acompañó en todo el procedimiento, él estuvo presente a la par nuestra y le explicó los fundamentos legales que habilitaban al procedimiento. Pero en ningún momento, como una persona común lo diría, y por ahí que me causa un poco de estupor el hecho de decir, no es mío, no es mío esto, no es mío, ¿de dónde sacaron o qué? No, 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 fue como quien abre, no sé, algo que está esperando que te aparezca. No, no, no tuvo ninguna reacción de sorpresa siquiera. Bueno, a ver si podemos explicar esto que nos acaba, acabamos de escuchar, Estela, ¿por qué no tiene una reacción de sorpresa cuando se están abriendo los dispositivos que muestran que es un abusador? Bueno, justamente una de las explicaciones que hay para estas conductas es que ellos tienen un mecanismo que funciona de tal manera que hay como dos aspectos que coexisten en ellos sin contradecirse, ¿sí? Es decir, puede funcionar toda esta corriente que ellos saben perfectamente que lo que están haciendo está mal, pero por el otro lado hay una fachada compensatoria que ellos tratan de mostrar, por eso es que muchas personas caen en la trampa y en toda la manipulación que ellos pueden ejercer porque se manejan con estas dos caras, digamos. Como si estuvieran separados, dos caras separadas. Claro, dos caras separadas, pero que no se contradicen entre sí. Funcionan en paralelo. Como dos vidas en una vida. Una que oculta a la otra. Exactamente. ¿Cómo los describe a estos sujetos? ¿Cómo los describiría con palabras? Son sujetos que no despiertan alarma social, en general, tratan de mantener una fachada compensatoria de todo esto que ellos saben que tienen por detrás y entonces justamente a través de esto. O sea, lo desarrollan especialmente la empatía. Claro, claro. Tienen la capacidad, o sea, porque tienen un tipo de empatía. Ellos pueden conectarse con las víctimas o con las potenciales víctimas a través de esta capacidad. No es que no pueden conectarse con el otro, pueden conectarse con el otro. Y en ese momento están viendo, está viendo Marilín Osuna, que pertenece a la policía, está viendo una filmación que él estaba compartiendo de abuso infantil. Y él se queda inmóvil, impertérrito. Esto pertenece a todo lo que tiene que ver con los rasgos psicopáticos, donde no hay repercusión emocional. No registran repercusión. No hay repercusión emocional. O sea, un psicópata puede estar descuartizando a alguien y comiendo un pancho a la vez sin que se le mueva un pelo. Hay un pedacito de su defensa, de la defensa que venimos compartiendo, que él hizo en un programa de televisión casi inmediatamente, donde se lavó las manos de todo lo que acababa de encontrar la justicia. Y fíjense lo que dijo. Si se considera que para acelerar esto y que se llegue a investigar lo más profundo posible es necesaria mi renuncia, yo lo hago sin titular. Que los que sean malos estén presos y los que sean la gente de bien estén libres, porque yo soy una gente de bien. Yo soy transparente, yo no tengo nada que esconder. Es muy injusto que me ataquen y que me traten de relacionar, quizá por una relación de parentesco, con un delito de esa calaña. Es muy triste. Para mí no me preocupe y no me asusta. O sea, le voy a poner el pecho. Bueno, ¿querés hablar de tu hermano? No, no, mi hermano es mayor. Como responsable de esta historia. Mi hermano es más grande que yo. Le pedí desde un principio a mi hermano, le digo, ponete también a disposición de la justicia. Yo la voy a pelear como hombre y desde el llano. Yo no me voy a escudar ni en el partido ni en los fueros. Este es un problema mío y es muy injusto también lo que están haciendo de querer adherir a todo un equipo que trabaja hace años en un espacio político, atarlos a todo a la misma bolsa. Este es un problema que tengo yo y yo lo voy a enfrentar y es como te digo, voy a ocupar todos mis recursos para demostrar mi inocencia. El problema es mi hermano, dijo él. O sea, se desliga y de verdad te convence, ¿eh? Sí, sí, sí. Si no lo conoces, te convence. Ese mecanismo también tiene un nombre y se llama proyección, ¿sí? Lo que no les conviene lo ponen en otro. Otro es el depositario de eso, a ellos no. Y además... Ni siquiera importa si están las pruebas. Ellos sostienen la argumentación. Claro, porque justamente desde esta omnipotencia que es una característica que ellos tienen, es que ellos se paran para desligarse de todo eso, les sirve como instrumento para poner las responsabilidades en otro y muchas veces cuando uno abre la oreja y empieza a escuchar realmente lo que dicen, les juegan contra. O sea, que dicen cosas incorrectas, cometen errores. Claro, por esta omnipotencia que ellos empiezan a desplegar. Monasterki, Jorge, está en el delito, ¿cómo se llama? Pedófilo, sabemos, el que comparte abuso infantil y pederasta, el que va a la acción. En este caso, en el caso de Kixka. En este caso, claramente estamos. Primero, hay un delito que está tipificado hace pocos años, que solamente la tenencia de explotación sexual infantil hoy en día es delito. Sí, claro. Antes se discutía, hoy ya se considera delito. Sí, claro. La mera tenencia. De las imágenes. De las imágenes, de material de explotación, no hay que decir pornografía, es un mal... Sí, sí. Ahora bien. Material de abuso sexual contra las infancias. Ahora bien. Pedófilo es la persona que siente, dentro de las parafilias, que siente deseo, atracción, por ejemplo, con un menor. Sí. Nosotros, por los que estamos tomando conocimiento, falta incorporar prueba al expediente. En una discoteca del lugar de esta ciudad, pequeña, se dice que había en fiestas de encuentros sexuales. Si se llega a corroborar esa información, ya estamos frente a pederastas, a depredadores sexuales, en los cuales entramos dentro de lo que es los delitos de abuso sexual en sus diferentes tipos. Es gente peligrosa, es gente que realmente hace mucho daño. Pero generalmente son células que actúan no autónomas. Y en un lugar, por la cantidad de habitantes que tiene, y si lo hace en una discoteca, yo te digo que en el avance de la investigación va a haber responsabilidad policial, política y municipal. A partir de esto, ahora tenemos una noticia importante. Venimos hablando, empezamos este tema hablando con Nacho Damonte, que nos contaba que los vecinos le cuentan sobre videos y sobre cosas concretas. No estamos hablando de historias ni de rumores, donde hay políticos que estarían involucrados. Se habla de un diputado, se habla de un concejal. Estamos en contacto con Martín Boer, que es corresponsal de La Nación. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Hola. Hola, María Laura. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a vos. A ver, contanos cuál es la información que tenés sobre esto, porque adelantó Gustavo Carabajal que hay más dispositivos, que hay más filmaciones, que hay más investigación y más detenidos la semana que viene. Bueno, mira, por supuesto que hay que ser muy cuidadoso porque nada está confirmado. Hay todo tipo de rumores, todo tipo de especulaciones. Y concretamente, posiblemente, el señalamiento principal es a Pedro Puerta, al diputado provincial, ladero de Quisca, amigo de Quisca. Pedro se ha tratado de despegar por todos los medios. Ha hablado también, creo que con ustedes, en los últimos días de la figura de Germán Quisca. Y ayer que hubo sesión en la legislatura de Misiones, donde él es diputado, donde él se sentaba en la punta del hemiciclo, al lado de Germán Quisca, ya ahora ausente, ayer pegó el faltazo, sin aviso, sorpresivamente, en un momento donde, obviamente, el gran tema en la legislatura, ayer de Misiones, donde una semana antes se había desaforado a Germán Quisca, por 37 a 0, la gran expectativa, ya con Germán Quisca detenido y a punto de declarar, era a todos, en esa sesión, mirando a Pedro Puerta, y Pedro Puerta, que fue el único ausente, junto, obviamente, a Germán Quisca, el único ausente en la sesión de ayer. Sí, claro. Esto es todo lo que se puede decir. También, Ana Azul, siempre... No, Martín, nosotros hablamos con Pianessi, nos confirma que era una reunión que ya estaba planeada justamente para evaluar la expulsión. Pedro Puerta no fue. No, pero eso es, claro, yo te estoy hablando de la sesión de ayer. Sí, claro. Esto de lo que hablaba Pepe, seguramente, Pianessi, era de la reunión de la comisión. De la reunión de la comisión investigadora, claro. Hoy se reunió, hoy viernes, para evaluar las actuaciones, va a bajar un dictamen, probablemente, seguramente, recomendando expulsar a Germán Quisca, y esto va a suceder en cuestión de día. Sí, sí. Pero el día de ayer, yo voy al día de ayer, María Laura, donde en la sesión en el Pleno, todo el mundo estaba mirando a la banca de Pedro Puerta, y Pedro Puerta que pega el faltazo. Desconecta los teléfonos y ya no habla con nadie más, que se sepa, por lo menos, no públicamente. En medio de todas estas especulaciones. Entonces, esa fue una ausencia realmente muy llamativa. Ana Azul Centeno, que es la diputada que preside esta comisión que se reunió hoy, en el día de ayer, dice, esta Cámara va a expulsar a Germán Quisca, y va a expulsar a cualquiera que esté involucrado, dice, teniendo en cuenta todos los reglamentos, ¿no? Lo cual no hace otra cosa que disparar todo tipo de especulaciones. No podemos señalar nombres más que eso, ¿no? Por todo el cuidado que hay que tener en una causa publicada. Sí, nos hablaron varias personas de que también habría un concejal. Esto se va a conocer, Gustavo, la semana que viene, ¿verdad? Seguramente, porque el juez está teniendo, digamos, tomando todas las medidas con... Nosotros siempre lo sentimos con lentitud, Gustavo, pero entiendo que quiere tener toda la prueba para las acusaciones. Exactamente. Hasta no recibir el segundo informe que tiene que mandarle la Secretaría de Investigaciones Complejas del Poder Judicial de Misiones, el juez no va a tomar ninguna determinación. Y ahí, de acuerdo a lo que nos decía ayer Marín Osuna, surge que podría haber más gente implicada, que habrían tenido cómplices los Quisca, y también me hago eco de la respuesta que le dio ante la pregunta que hizo Gabriel Siblat. ¿Existe la posibilidad o es posible que haya algún político? Y ella dijo, es posible. Es posible, nos dijo Mariel Osuna, que estuvo ahí viendo, Martín, las filmaciones. ¿Me dejás agregar algo? Sí, cómo no. Lo que te dijo ayer a ustedes, lo que habló con ustedes Marilín Osuna, no se conocía acá, María Laura. Acá cuando se desafuera Quisca, hace ocho días, el jueves de la semana pasada, los elementos que se compartieron en ese momento, se redistribuyeron fotocopias, que bajó el juez Farías con el pedido de desafuero, no incluían lo que te contó Marilín Osuna ayer, que eran los hallazgos del allanamiento del 6 de agosto. El pedido de desafuero del juez Miguel Ángel Farías se basa en los elementos encontrados en el allanamiento previo de febrero. Lo de ayer, que ese allanamiento que in situ se encontró material aberrante, recién nos enteramos ayer a través de la entrevista que hizo con ustedes. Martín, muchas gracias. Estamos siguiendo muy de cerca porque además entendemos que de lo que se habla es de una red y nos inquieta mucho saber que hay personas que están haciendo una vida normal y que pertenecen a una red de pedófilos y que podría haber políticos, más políticos entre ellos. Así que muchas gracias por el contacto. Hasta luego, gracias a ustedes. Siempre trabajan en red, ¿no? Los que comparten imágenes de abuso infantil. Sí, sí. En general las comparten no necesariamente por intercambio económico, a veces es por el placer de compartir imágenes nuevas. A veces hay grupos en los que tienen algunas reglas, como por ejemplo, tienen que probar que el material es producido por ellos mismos. De hecho, a veces en el estudio de las causas tienen que hacer algunas pruebas para saber si se puede identificar quién es el sujeto activo en este caso. Y algunos, por esto que te decía hace un momento, que cuando empiezan con esta omnipotencia se olvidan que todo tiene un límite, hasta muestran sus rostros. ¿No? Nos ha tocado trabajar. ¿En las filmaciones? Sí, sí, sí. ¿Has visto los rostros de personas que en ese momento se olvidan que está mal? Sí. Y es más, no solamente se olvida, sino que tratan de justificarlo. Yo he trabajado en casos en que el sujeto no solamente se filmó abusando de niñas que eran de su entorno familiar, las hacía sujetar una hoja diciendo a quién del grupo iba dedicado ese acto, sino que él decía... En ningún momento las nenas lo pasaban mal. Estábamos jugando. Por eso te digo, tiene esta vertiente... Cierta idea de consentimiento es algo que sin lugar a dudas no hay ningún tipo de consentimiento. O sea, no pueden consentir. O sea, digo, partamos de la base de que no pueden consentir. Tal vez los niños o niñas puedan entender que tiene un componente sexual, pero no tienen capacidad para comprender, por lo tanto, mucho menos para consentir. Estela, gracias por haber compartido todo lo que sabés con nosotros. Por supuesto que vamos a volver a llamarte. Se nos viene la tormenta.